En Afganistán suman ya mil los muertos y mil quinientos los heridos a consecuencia del terremoto de 6.1 grados registrado este miércoles al este del país. El peor en más de 20 años. Es un reporte de La Voz de América. Varias provincias montañosas en el sector oriental de Afganistán fueron estremecidas este miércoles por un contundente terremoto de magnitud 6.1. Las autoridades contabilizan más de mil fallecidos, una cifra que probablemente aumente mientras se despliegan los rescates. Es imposible verificar cuántos en este momento porque algunas comunidades no son accesibles. Hay mucha lluvia aquí en Afganistán, así que hemos tenido deslizamientos de tierra y hay mucho lodo. Y por supuesto, debido a que estas áreas afectadas son tan rurales y remotas, no hay equipos sofisticados allí para respaldar el esfuerzo de respuesta. El gobierno afgano confirmó que hay 1.500 personas heridas tras el sismo, cuyo epicentro se registró a 10 kilómetros de profundidad. Las intensas precipitaciones han impactado muchas viviendas rurales hechas de barro. De acuerdo a expertos en el lugar, las lluvias debilitaron las estructuras y ampliaron los daños. Esos equipos en este momento están brindando primeros auxilios. Tienen medicamentos con ellos. También pueden ayudar a las mujeres embarazadas. Esa es una especie de nuestra primera respuesta. Y luego, para aquellos que están más lesionados, ellos serán trasladados a hospitales cercanos. Desde Kabul se informó sobre la movilización de helicópteros y equipo médico para atender el desastre. El gobierno talibán ha solicitado ayuda a la comunidad internacional. Mientras tanto, en el Vaticano, el Papa Francisco instó a orar por los afectados de esta tragedia. Expreso mi pésame a los heridos y afectados por el terremoto. Y rezo en particular por aquellos que han perdido la vida y sus familias. Espero que con la ayuda de todos se pueda aliviar el sufrimiento del pueblo afgano. José Pernalete, Voz de América.